Bueno, bienvenido a esta hora arriba a Bogotá, estamos en vivo en estos momentos, ¿qué le motiva a salir a las calles y decir voy a marchar? Bueno, acompañar a todo el gremio motociclista de Bogotá, pues no estamos de acuerdo con la normativa. Hay algunas personas y algunos clubes que tenemos la moto de manera recreativa, pero también hay otras personas o otros grupos familiares que utilizan la moto para transportar a otra gente más del círculo familiar, como sus papás, como sus hijos, y pues la medida es un poco arbitraria. Yo creo que en ese aspecto necesitaríamos más justicia y que la fuerza militar esté más pendiente de todos esos actos delictivos que se cometen con el parrillero hombre, pero no castigar de esa manera a todo el gremio motociclista de Bogotá. Muchas gracias. Estas son las imágenes que originamos desde la carrera 3 de San Viendo, que algunas motos han quedado en el piso, otros motociclistas han salido de allí por la presencia de las autoridades, el carril del Transmilenio en este momento no está funcionando, los moteros están ingresando a los carriles, a los andenes precisamente, y ahí vamos a ver cómo las autoridades y el ESMAD están ahorrando algunos de los moteros, ¿qué es lo que estamos viendo en imágenes? Sí, pero es que no, una marcha pacífica, por Dios. ¿En qué momento pasó todo eso? Un segundito que la policía le dio por coger a todo el mundo, a todo el mundo. Eso no se hace. ¿Qué supone que estamos luchando en paz? Quería preguntar, ¿ustedes qué pensaban hacer después de concentrarse acá, varios grupos, qué pensaban hacer? No, nada, simplemente queríamos dialogar en paz, no más. O sea, no entiendo por qué me da tanto. Bueno, estas son las imágenes, estas son las imágenes que tenemos desde acá, desde la 30 con 26, a esta hora algunos moteros ya se están partiendo de este lugar, las autoridades hacen presencia, algunos han optado por salir de esta zona donde se concentraron dos grupos, pues repetimos, el primero que estaba venía desde la autopista norte con 170 y venía el otro desde el centro Suba. Se encontraron, bajaron por la avenida Suba, cogeron la 100, cogeron la 30 para luego llegar aquí y encontrarse con el grupo que venía desde la 26. Ya se empieza a normalizar la movilidad en el carril exclusivo de Transmilenio, pues estuvo bloqueado por algunos minutos luego de que las autoridades se ubicaran en ese lugar. Los moteros llegaron hasta este sitio, esos dos grupos de aproximadamente 700 motociclistas, para encontrarse y dirigirse unos hacia la Plaza de Bolívar y otros más hacia el sur de Bogotá por la Carrera 30. Aquí las autoridades, el ESMAD, que ustedes lo están viendo en imágenes, la policía de tránsito también, hizo un cerco precisamente para que no movilizaran más los motociclistas y ahí fue donde se empezaron a dispersar. Algunos salieron por los andenes, algunos salieron rápidamente, pues estaban denunciando a los motociclistas que les estaban quitando las llaves para posteriormente multarlos. ¡Suscríbete al canal!